Hola Sandra, ¿nos podrías decir la ratio de personas tuteladas en una fundación? Alrededor de 350. ¿La edad de estas personas aproximadamente? De 18 a 65. ¿Los diagnósticos de estas personas? Trastorno mental severo, patología dual. ¿Dónde residen todas estas personas? Pues pueden residir desde su propio domicilio, habitaciones alquiladas, unidades psiquiátricas, todos los recursos de la red de salud mental, pisos tutelados, residencia de salud mental. O sea que tenéis personas tuteladas en los propios domicilios, en todos los dispositivos que forman parte de la red de salud mental. Muy bien. ¿Estas personas tienen familia? Sí y no. Hay tutelados que tienen familia y que no han querido asumir el cargo de tutores o en el juez no los ha considerado idóneos para el cargo y hay otros tutelados que no tienen. ¿Son colaboradoras estas familias? Supongo que hay todo. Sí, en ocasiones sí y en ocasiones no. Muy bien. Por historias anteriores, pues prefieren desentenderse. Perfecto. ¿Estos enfermos están vinculados a la red de salud mental? ¿Asisten a psiquiatría? ¿Cumplen con el tratamiento farmacológico la mayoría de ellos? La mayoría cuando aceptamos el cargo no. No se dedica. No. O han tenido un pequeño contacto, entonces es cuando empiezan todo el trámite. ¿Y tienen psiquiatra de referencia o los vinculáis a la red? Bueno, el primer objetivo siempre es vincularlos. Muy bien. Y los que están, pues continuamos su seguimiento. De todas estas personas de 30 a 35 que has dicho que es la ratio que tenéis, las figuras de protección jurídica que tenéis, ¿cuáles serían? Pues desde tutelas, curatelas, incapacitación parcial, curatela parcial. Supongo que incapacitación parcial para seguimiento médico, incapacitación parcial para el económico, administración de bienes. Sí, sí, sí. Muy bien. Intervenciones del referente tutelar. Tú has ocupado el rol de referente tutelar en una de las fundaciones tutelares más importantes de Cataluña. ¿Cuáles son las intervenciones más importantes que hacéis con el tutelado? Pues los acompañamientos médicos, desde, bueno, recogerlo en el sitio donde viva hasta ir al centro, al psiquiatra, al hospital mental, compra de ropa. Perdona, supongo que estas visitas médicas son visitas psiquiátricas y todos los especialistas que puedan tener estos tutelados, ¿no? Como es un dentista, un traumatólogo, al médico de cabecera, al cernería, compra de ropa, con él, donde quiera, para que escoja. Porque que una persona esté incapacitada no quiere decir que no pueda elegir su ropa y que pueda tener una autonomía para poder realizar determinadas cosas. Nada que ver. Todo tipo de gestiones, como por ejemplo, pues el más común, el DNI, pues ir a hacer las fotos, pedir la cita en comisaría, ir con él, empadronamientos, tarjetas sanitarias, grado de discapacidad, también, todo lo que conciera, bueno, si vive en su domicilio, por ejemplo, pues problemas que pueda tener con la luz, con el gas, todo esto, hay que acompañar. Son múltiples las intervenciones que hacéis. Cualquiera que podemos tener nosotros. Claro, cualquiera que pueda, cualquier intervención que nos pueda pasar a nosotros mismos como personas. Sí. ¿Qué más? Muy importante los acompañamientos cuando van a ingresar en una residencia o en un piso, hacer ese acompañamiento es muy importante, porque eres, bueno, como nuestro nombre dice, referente, y se gusta tenernos cerca. Cuando han estado ingresados y van a ser alta, pues también ir a recogerlos. Claro, porque en la vida de, cuando intervenís en la vida de la persona, vosotros sois los encargados de hacer el plan de trabajo y sois los encargados también de definir si esa persona necesita un cambio de centro o no. Puede ser que asumáis la tutela de una persona que esté en un domicilio y pasado el tiempo necesite un centro residencial y entonces hagáis los trámites para que esa persona ingrese en un centro residencial. Todos esos trámites, ese acompañamiento, lo hacéis vosotros. Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Y los ingresos psiquiátricos también? También, sí. Suelen, bueno, la mayor mayoría están ellos de acuerdo, que no es un momento muy agradable para ellos, pero bueno. Vale. ¿Las intervenciones indirectas que hacéis? Es decir, las intervenciones que se hacen con no el tutelado. Podríamos decir que son las intervenciones en despacho. Sí, con el despacho, por ejemplo, los informes han juzgado. Vamos a aclarar, una de las funciones del tutor legal es rendir cuentas anuales. Sí. Entonces, vosotros como referentes sociales, como personas que estáis en contacto directo con el tutelado, hacéis el informe social. Sí. ¿Qué explicáis en ese informe social? La evolución y las cosas, bueno, a destacar desde el minuto de un año. Bien, podría ser el dinero de muchaca que se le entrega, si ha habido algún cambio de residencia, si ha habido algún ingreso psiquiátrico, si ha habido algún ingreso en una unidad hospitalaria, pues de una enfermedad orgánica, si ha habido algún contacto con la familia. Sí, el número de visitas. Bueno, sí. De acuerdo. ¿Qué más intervenciones indirectas? Las cuentas anuales, bueno, luego fuera del despacho, reunirte con todos los servicios que están vinculados a ese caso, ya sea residencia de salud mental, piso tutelado, servicios sociales. Servicios sociales, si están en el domicilio, son básicos, porque son los que nos van a echar una mano en el plan de intervención. Bueno, las residencias, centro de salud mental, si han estado ingresados, pues con el médico que les ha tocado de referencia en el hospital, con las familias también, nos reunimos, las que, bueno, como os he dicho antes, se prestan a ello y quieren saber. Y luego entiendo que no solamente hacéis una coordinación externa con los profesionales externos, sino que también hacéis una coordinación interna para revisar cada persona, ¿no? El seguimiento de cada caso, de cada persona tutelada. Con la, bueno, con la CAD. Con la coordinadora del área. Sí, sí, sí. En este PTI que hacéis, entiendo que lo hacéis el referente tutelar y el auxiliar de tutela, ¿no? Sí, porque el auxiliar tiene mucho más contacto todavía. ¿Cuántas visitas hace el referente tutelar? El referente tutelar, mínimo una vez al mes. ¿Y el auxiliar? Dos, pero luego acaba siendo... Más. Mucho más. Supongo que depende del momento por el que esté pasando la persona, no puedes regirte, ¿no? Es decir, bueno, pues una visita y dos visitas, ¿no? Porque evidentemente sois los tutores las 24 horas del día, sois los representantes legales, no vosotros como profesionales sociales, sino la entidad tutelar, pero vosotros respondéis por la fundación tutelar, ¿no? Supongo que también tenéis un servicio de urgencias, ¿sí? Porque un tutelado le puede tener un apendicitis a las 12 de la noche. Claro. Y vosotros como representantes legales tenéis que ir a firmar ese consentimiento informal, ¿no? Eso entre todos los profesionales que forman el área social, el busca se va pasando una semana. Un profesional que está de guardia. Exacto. ¿Cuáles son las urgencias más importantes de este busca? De estas, ¿qué os pueden llamar? Entiendo que puede ser por fuga. Bueno, fuga de, sí, fuga, ingreso. Ingreso hospitalario o por alguna enfermedad orgánica. Sí. A nivel policial porque han hecho, bueno. Algún reestorno de conducta. Sí, o sí. Bueno, y alguna defunción. Sí. Porque los tutores también, ¿no? En el momento que fallece la persona, pues tienen que ir y son los encargados de tramitar la defunción. Ajá. De acuerdo. ¿Cómo te organizas en el día a día como referente tutelar en la entidad? Bueno, pues sobre todo, bueno, con mi auxiliar, una vez a la semana. Ajá. En mi caso suele ser el lunes porque viene el fin de semana, pues se ha pasado cualquier cosa, pues ya te pones al día. Según nuestra sectorización, porque abarcamos toda Cataluña, cada equipo tiene un sector, entonces en ese sector establecemos rutas. En esas rutas intentas optimizar lo máximo posible, es decir, coordinación, visita, gestiones con el tutelado para optimizar el tiempo porque suelen salir urgencias, entrevistos y que puedas tener mínimo dos días que estés tú disponible, que estás haciendo gestiones en el despacho pero que puedas salir en cualquier momento que pase algo. Ajá. Supongo que tienes que tener una capacidad de improvisación tremenda. Sí, aprendes mucho. Sí, sí. Bueno, tú tienes tu agenda el lunes y si la miras el viernes como termina es otra cosa distinta. Claro. Sí, sí. Claro. Yo creo que como reflexión final podríamos decir que, no sé si estás de acuerdo, que el trabajo del referente tutelario de la auxilidad de tutela es un trabajo muy enriquecedor, es un trabajo que se tocan todas las redes asistenciales, de salud mental, de gen gran, pero es un trabajo muy duro, que la persona tiene que tener una capacidad de adaptación importante, que la persona, que hay una serie de características que son propias de la persona, del profesional social que trabaja en una entidad tutelar, que yo creo que, que siempre lo digo en mis cursos, es que la persona va a buscar la demanda, que la persona tiene un encuadre muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que es un despacho, nos acercamos al entorno del enfermo y del tutelado, que por otra parte creo que es muy beneficioso, y se establece un vínculo que es muy bueno, y que se consiguen cosas que en despacho no se pueden conseguir. ¿Qué se hace? No, bueno, que más que nada eres un profesional, que en ocasiones están de acuerdo y la mayoría no están de acuerdo, entras en su vida, que menos que ir donde están ellos y conocer su entorno, su vida, su ritmo, sus hábitos, que pueden estar mejor o peor, pero que no dejan de ser personas con criterio propio. Claro, claro, que las personas de fuera piensan que los incapacitados no tienen derecho a o a elegir o autonomía, y eso hay que descartarlo, ¿vale? Y sobre todo yo creo que algo muy importante de vosotros es que hacéis intervenciones muy tocando lo que es la vida misma, ¿no? Pues se tramita el encierro, se les compra unos zapatos, se les organizan fiestas, bueno, sí, muy íntimo, como que han conocido a alguien y te lo cuentan y te piden que les acompañes a comprarse ropa, eso son cosas súper íntimas, ilusiones y tristezas que también tienen, pues es que... Tienes que compartir. Claro, sí, sí, sí. Creo que es el éxito, cuando llegas a ese punto... Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que como característica final, pues bueno, intervienes en todo lo que es la historia vital de esa persona, porque asumes la tutela cuando tienen 18 años y están con la Fundación porque pueden estar hasta su fallecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es importante también porque el vínculo que se establece con el referente tutelar es muy rico. Muy estrecho. Muy bien, muchas gracias. A ti. A ti.